Son momentos de telenovela Bienvenidos a un momento de telenovela, en esta ocasión con la actriz Laura Zapata Es la única heredera de su padre y él es rico Muy rico Estoy feliz, muy contenta realmente con el personaje de Lorenza Es un gran personaje, es el personaje de la novela Ya la viste, que primero muerta que permitir que está pelada entre mi familia No lo voy a permitir Pablo nada, es un niño tonto, ingenuo, que no sabe lo que hace No se da cuenta de lo mucho que se expone juntándose contigo Esos personajes son maravillosos y bueno son personajes que tienen do de pecho Y bueno solamente una buena actriz puede ser una villana Yo creo que te lo da la historia del personaje Yo creo que los antecedentes, el móvil, lo que quiere, lo que pretende, lo que busca O sea, de repente un personaje busca el dinero Este personaje busca la felicidad de sus hijos De acuerdo a lo que ella considera que va a ser la felicidad para sus hijos Eso es lo que dicen ellos siempre, pero las coquetas se los llevan prendidos de las faldas Todos los hombres dicen lo mismo Todos los seres humanos tenemos dos ojos, una nariz, una boca Pero todos, todos somos diferentes Entonces las villanas, todas, todas son diferentes Si la verdad se llega a saber Nuestros hijos serán los primeros en rechazarnos Y eso nunca lo voy a permitir a Agustín, jamás Lorenza es una reina que lo único que quiere es el bienestar de sus hijos Lo único que quiere es que sus hijos sean felices Que sus hijos sigan en la línea Que se manejan, que no sufran Ella cuida a sus hijos, no quiere que sus hijos sufran Quizá estuvo aquí para ver a detalle lo que tenemos Para regresar en otro momento con una banda de rateros y robarlos La falta de juicio de Pablo nos pone en peligro a todos Porque no son de la misma clase social Porque va a sufrir, porque no sabe ni comer Porque es una chusma Ella quiere guerra Guerra tendrá Ya veremos quién gana Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video